Hoy es domingo 23 de agosto 2020, este domingo siguen los trabajadores acá en el sendero del Caño de la León Nos vemos trabajando pues acá en lo que será el parquecito del sendero del Caño de la León Buen día, el parquecito Si lo voy a decir para el sendero, así van las obras del sendero del Caño de la León El parquecito de entrada hoy domingo 26 de agosto 2020 Con un fuerte calor que se nos aproxima para todo el día de hoy 23 Hoy a las 3 del partido también, acá en las canchas del envance del río Caño Hola Silvo de Guilherme de Juan del Montero En la obra del sendero del Caño de la León Acá En la comuna 20, este lado ya es la comuna 20 Al lado izquierdo de sus smartphones Al lado izquierdo de este canal es la comuna 19 Y acá al lado derecho de la comuna 20 Si lo voy a decir ustedes para el Montero Así van las obras del sendero del Caño de la León Hola Y acá al lado derecho de la León